Un pueblo muy feliz, muy alegre, contento, recibimos muy bien nosotros. La última vez que estuve acá fue en La Paz, y acá un poco diferente, un clima más bueno. Y la sorpresa fue la cantidad de aficionados de San Pablo, con la camiseta de San Pablo. Yo sé que hay universidades acá, muchos estudiantes de medicina especialmente acá, pero no sabía que había tantas personas que les gustaba el brasileño, que les gustaba el fútbol, los bolivianos también, que nos recibieron muy bien, muy contentos, contentos con el resultado. En la segunda parte yo creo que jugamos mejor, hicimos los resultados que merecíamos. Ahora vamos para Chile, después del campeonato brasileño para Chile, enfrentar a Everton. Un partido también muy duro con el segundo colocado del grupo. Depende mucho de cada muchacho, uno siente más, otro menos. Igual físicamente es muy fuerte, entonces siente menos, otros sienten un poco más, se cansan más rápido. Pero ainda en 2.500, 2.600 es posible jugar bien. Salimos felices y volvemos para Brasil con 9 puntos, muy cerca de la clasificación. Tenemos que, lo más rápido posible, hacer los puntos. De lo que me deja feliz, que entregaron todo en la cancha, dejaron todo en la cancha. Algunos errores que se pasan en la partida, pero de manera general jugaran bien y supieran cómo hacer el resultado final. Nosotros vamos a jugar de acuerdo con la necesidad, con la postura que tenemos siempre. Tenemos un partido difícil, el lunes por la noche contra Santos. Vamos a jugar con equipo y después vamos a mirar lo que tenemos de condiciones físicas, porque el partido de 3 en 3 días físicamente es muy desgastante. Entonces vamos primero por el partido en Brasil, por el brasileño. Después vamos a mirar la partida contra Efto, porque puede ser un partido que nos dé la clasificación anticipada, que sería interesante para poder rodar jugadores, poder jugadores, más jugadores para jugar la Copa hasta el fin de la primera fase. Tenemos tres juegos para hacerlos, pero cuanto más temprano se hace, más tranquilo se queda, más objetivo. Se puede mirar también el campeonato brasileño, que es un campeonato importante, muy difícil, muy equilibrado. Entonces vamos a jugar primero contra Santos, con Mable, después vamos a pensar en Everton. Pero no estamos clasificados, tenemos conciencia de eso. Un paso importante hoy acá, ganando hoy acá, después tenemos dos confrontos en Morumbí. Pero pensar juego a juego, vamos a mirar adelante un poco después para Sudamericana. Ahora nosotros nos focamos en el campeonato brasileño contra Santos en lunes.